Bueno, cuando yo estaba en la esquina, allá donde va ese carro negro, dije que no sabía qué sembrador era este, si era el 2, el 5, bueno, es el sembrador 4, en números romanos. Sembrador 4, por la constructora de Viso, ¿no? Acuérdense que una cosa es nombre de la constructora y otra es nombre del proyecto. Viso no es una de las constructoras que construye más masificado, pero me gusta que ellos siembran muchos árboles, dejan mucha área verde, eso tienen positivo, ¿eh? Le doy ese punto a su favor. De este lado, por donde voy caminando, con menos ruido, porque hice un video unos minutos antes y como ustedes pueden ver, como están en plena construcción, hay mucho ruido de todos los obreros trabajando. Este residencial de Palmeras del Este 3 tiene una forma como un rectángulo. Ustedes saben que un rectángulo, a diferencia de un cuadrado, ¿verdad? Es más algo de un lado que del otro. Yo estoy caminando ahora por la parte más corta, por donde el rectángulo es más corto. Veo que en algunas partes ya están colocando ya hasta las ventanas corredizas, eso es algo positivo. Las ventanas corredizas, desde que las colocan y pintan, hay un cambio total del look. Desde que colocan las ventanas comienza a verse la forma con más definición de lo que es el apartamento. Yo creo que la oficina de venta fácilmente la trasladan para acá, porque ahí conectaron hasta un aire acondicionado. Entonces, alguien duerme ahí fácilmente. Una de las cosas que me preocupa de estos edificios, por lo general, pasa mucho eso, que es que no ponen un lugar específico para que todo el mundo conecte sus aires acondicionados y aunque dejan el hueco para conectar el aire acondicionado, pero no colocan entonces la parte donde va el compresor externo del aire acondicionado. Entonces, luego se ven los aires acondicionados un desorden total estructuralmente por afuera. Lo digo porque en las palmeras, uno y dos, esta es la tres donde estamos, pasa eso. Los aires se ven por afuera un desorden total. Y espero que aquí hayan corregido esa situación para que los aires no se vean un desorden. Ese edificio que estamos viendo ahí en el medio, donde está el hombre con el casco rojo, vamos a ver si podemos ampliarlo. Ese es el que queda en el centro del proyecto. Quedan dos edificios como ese en el centro del proyecto. Me parece que son los que son de dos habitaciones. Van a ser más calurosos porque pasa que cuando los edificios están en el centro de las construcciones y hay menos circulación del aire, así que si usted va a comprar, gaste unos pesitos más que vale la pena estar hacia las esquinas y evitarse estar en el centro porque en el centro ahí da el mismo sol pero con menos ventilación. Aquí van a ser un edificio, los van a montar en esta esquina, ya están colocando toda la tramería de la alambrada y todo eso. Entonces cuando yo pase probablemente en uno o dos meses, pues no se verá cómo se ven estos hombres aquí con todo este varillaje, sino que simplemente ya va a haber dos o tres edificios de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!